Colombia, atención, peligrosa incursión del número 9 de Colombia, Bolaños, gol, gol de Colombia, gol colombiano, el ejecutor está en pantalla, Edward Bolaños, camiseta número 9, señala el camino de la victoria para selección de Colombia en Capiatá, gana Colombia 1 a 0 a Perú, comenta Erick Osores. Una lástima este pase, ¿no? Una lástima este pase, el equipo había recuperado la pelota, había que darle buen destino, asegurar el pase con paciencia, y un intento fallido, una pelota que no tenía sentido intentar ponerla por ahí, le permite a Bolaños armar un golazo. Parecía que los jugadores de Perú tenían 13 años y él tenía 21, así parecía. Esto habla de que Colombia escoge jugadores, selecciona, tiene un universo de jugadores que completan técnica, talento, velocidad. El disparo de los 12 pasos para la selección peruana, Luis Iberico alista el disparo, gol, 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 peruano, Luis Iberico, se los canto a mi patria, gol de Perú, buscando el empate con Colombia, Iberico de penal, mueve las redes de Colombia, gol. Gol, gol peruano, Luis Iberico, colombiana, Pérez de esta manera, gol, gol de Colombia, gol colombiano. David Pérez marca el tercer tanto para la selección de Colombia, 3 Colombia, 1 Perú, Érico Sores. Colombia entró despierto, Perú entró dormido, pasivo, trotando, sin agredir, sin cortar, sin poner la pierna fuerte, sin hacerse sentir. Y bueno, Colombia encontró rápido el 3 a 1 que lo devuelve otra vez a su estado de tranquilidad. De tranquilidad, y otra vez Perú, bueno, vuelve a estar en la distancia. Con Cristian Sánchez, insiste, Perú, la posibilidad, ahí aparece el número 12, pierde el tanto Perú cuando Sarabia intentó finalmente ponerle el balón en el fondo del arco de García, surgió el defensor Sarabia, se salvó la portería de Colombia. Ay, 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 ¿cobró gol? Gol, cobró, ¿ah? ¿Ha marcado tanto? Había entrado la pelota, Toño, había entrado, había entrado antes. Gol, peruano. Gol de Sarabia, entonces está dando el árbitro, gol peruano, gol de Sarabia. Entonces, 4 Colombia, 2 Perú, vamos a la repetición. Tabara, Iberico, no, es Iberico, ahí había entrado. Claro, Iberico es el que le están dando el gol, en el golpe de cabeza, ahí aparece Iberico, entonces para el tanto, 4 Colombia, 2 Perú, gol de Iberico. Antes ya se había metido esa pelota cuando siguió la acción.